Bienvenidos a este momento de telenovela, en esta ocasión con Joaquín Cosío. Siempre y cuando no mezcles tus asuntos personales con los negocios. ¿Cuáles asuntos personales? Los que tienes con tu vieja. Por eso escogiste venir para acá. Fue sin duda una experiencia bastante singular, sentar de alguna manera en la productora más importante en este género. Y se podría decir que el encuentro fue bastante cómodo en principio. Utilicé por primera vez este famoso aparato, el famoso apuntador, el apuntador electrónico. Que si conozco es el tipo que está a su servicio, Eliseo. O sea, ese Eliseo te lo despachas porque es un imbécil. Y con el zorro te pones abusadísimo. Ni hermano, ni más ni menos, ¿no? No sé quién es más guapo de los dos, creo que yo soy el hermano guapo, ¿no? Le decimos al zorro que no. Joaquín, tú a mí no me mandas. Yo quiero hacer ese negocio y te voy a demostrar que el hermanito chiquito puede ser tan bueno como el grandote. Él también fue muy amable conmigo y también me abrió un poco ahí los secretos de hacer telenovela en esta productora tan importante como Televisa. La pasé bien. Mejor deja todo en manos del tal Antonio y te me regresas. Y te puedo ubicar en otro lado. Yo no me voy de aquí sin haber recuperado a mi hija. Te puedo mandar a matar por eso. Si bien es cierto, trabajé en esta novela, pero fue una participación también breve. Y tuvieron la amabilidad, José Ocampo, de poder acomodarnos los calendarios para poder trabajar, para poder participar. Lo cual fue un gesto que agradezco hasta este momento. Ya estoy harto de esta situación. Así que o te despachas al zorro o la despachas a ella con todo y chamaca. Me tuvieron que ver Matarile. Pero sí, bueno, tuvo un final rápido, un poco imprevisto, pero también se debe un poco a estas condiciones. Sin embargo, creo que jugó bastante bien. Me gustó mucho el tratamiento que le dio a Benjamín. Un personaje un poco distinto, un villano finalmente, pero un villano simpático. Seguramente tiene algo para protegerse de mí y ya se lo ve a guardar a alguna persona. Puede que lo tenga su amante. Puede. Este fue un momento de telenovela con el actor Joaquín Cosío.